Yo sé que, yo sé que, yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y ya sé daño, ya buscarte, venga Y vas uniendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero con el cambio me muestras de celeste Y así me pagas lo que yo te quiero Música